Porque Casera auspicia la unión familiar presenta Cocinando en familia con Casera ¿Qué tal amigos? Estamos nuevamente aquí en la cocina casera con su amiga Tata Así que vamos a estar haciendo hoy unas sopas de habichuelas coloradas caseras Y para esta vamos a ir a los ingredientes inmediatamente Vamos a estar usando 2 cucharadas de aceite de oliva 2 dientes de ajo molido 2 cebollas lilas picadas 2 pimientos rojos picados 2 cucharaditas de maicena 4 tazas de consomé de vegetales 1 libra de papas lilas picadas 5 onzas de chorizo picado 1 taza de habichuelas coloradas caseras 1 taza de heavy cream o crema pesada Sal y pimienta a gusto También vamos a estar utilizando Cilantro, crema agria y crotones Ya yo tengo un poquito caliente la ollita Vamos a ir echando el aceite Y vamos a vertir la cuchara y echamos el ajito Y echamos la cebolla Sofreímos un poquito La cebolla junto con el ajo Y vamos a echarle Los pimientos colorados Y mientras tanto Tenemos aquí el caldo Ese consomé Y la maicena Voy a estar diluyéndola un poco Para evitar que se me vaya Ya a poner grumosa Vamos a echar Un poco Un poco del caldo Que teníamos reservado Y ahora vamos a añadir La maicena con el caldo Echale un poquito más de caldo aquí Y lo pasamos Aquí a la olla Muy bien Vamos entonces A añadir Los chorizos Le añadimos Las habichuelas coloradas caseras Echar sal Y pimienta Y entonces lo que nos falta por agregar Es el heavy cream Vamos a echarle Y añadirle aquí Las papas Es cuestión de tiempo Dejarla ahí Que se vaya cocinando Y se vaya poniendo más espesita Y usted puede ver Que es prácticamente sencilla Pero a la misma vez Bien deliciosa Así que Como siempre Te lo dice Tata Que casera es Sabor saludable Que une a tu familia Casera y sus productos presentaron Cocinando en familia con casera